Bienvenidos al mundo de los lavaplatos Tramontina, marca con muchísima trayectoria, gran experiencia y lo mejor, unos diseños impactantes que pueden cambiar la vida, el estilo y el confort de su cocina, donde vamos a deleitar la calidad, el diseño y el confort. Acompáñenme. Uno de los productos más vendidos acá en Colombia es el doble poseta brillante, cubierta doble, referencia Isis. Los brillantes. Esa cubierta tiene la referencia de 56 x 34 con una profundidad de 17 centímetros. Lavaplatos o cubierta redonda con diámetro de 38 centímetros. Estos productos los pueden consultar en nuestra página para que puedan tener un poco más de información. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ramiro Díaz, amante de los lujos para baño y cocina y hoy generando una experiencia diferente. Hoy nos tocó hablar sobre dos lavaplatos de la referencia o marca Tramontina. ¿Listo? Así que continuando, vamos a encontrar una cubierta de 56 x 34. Atención, 56 x 34. Y encontramos esta otra cubierta que tiene de 38 centímetros. Una diferencia increíble para notar. Ahorita es tendencia en Colombia los colores como el negro, el oro rosa y el dorado. Estamos viendo el proceso de instalación y estamos viendo las diferentes opciones o alternativas que tenemos en cubiertas o lavaplatos de bajo poner satinados. Ejemplos, por ejemplo, estamos viendo los acabados satinados tipo A0-304, un exposador de 8 milímetros. De submontar de 50 x 40 con 18 centímetros de profundidad. Tenemos varias medidas, la pueden consultar incluso en la página que les doy a continuación en el enlace para que puedan obviamente tener un poco más de cerca de esa experiencia en cuestión de precios, ficha técnica y demás. Así que bienvenidos al mundo de las cubiertas. Científicamente es un basurero de empotar. ¿Listo? Se coloca en su cocina al lado del lavaplatos. Este es un lavaplatos, por ejemplo, doble coseta A0-304 de un milímetro de espesor. Un milímetro de 77 x 46. Hay varios colores. Nosotros ofrecemos dorado, el negro satinado y este que estamos viendo, el brillante. Algunos griferías con el control. Mira, dispensadores. Estos los manejamos también en nuestra tienda y van a encontrar el color negro, oro rosa, satinado. Esos son cuchilleros. Síguenos para mayor información. No olviden compartir este video porque este video está diseñado para que ustedes eviten la venida acá. Hoy estamos en la era digital y buscamos llegar con esta información a su casa para que tomen una bonita decisión de compra. Estamos para asesorarle. Soy Ramiro Díaz y con gusto un servidor. Así que bienvenidos a este mundo deluxe para la cocina. Esta es su casa. Ramiro Díaz. Gracias. Gracias.